Bueno Jaime, estarás feliz, ¿no? Sí, muy bien. ¿Pedazo de ese empate que te acabas de marcar? Sí, bueno, ha sido un poco difícil porque había mucha gente buena y sí, difícil, sí. Pero bueno, después de haber ganado el Campeonato de España, el Campeonato de Cantabria, un poquito fácil lo tenías, ¿no? No, había muchos contrincantes buenos. ¿Y qué récordio te pareció más difícil en la final? ¿El Campeonato de España, el Campeonato de Cantabria o la Copa? Pues son muy difíciles todos. Yo creo que el Campeonato de España porque es un campeonato de España. Y hay más nervios, ¿no? Sí. ¿Y el año que viene tienes previsto seguir con ponis o te lanzas ya caballos alevines o papá todavía no quiere...? Sí, voy a pasar a caballo, en 2022 voy a tener caballo, voy a dejar al poni que tengo ahora, que se llama Coran Barquillo, voy a pasar al poni de este año. O sea que te veremos en el Campeonato de España de ponis B el año que viene y en alevines. Sí. ¿Cosechando más triunfos todavía? A intentarlo. A superar a papá sobre todo. Bueno. Es posible, ¿no? Sí, bueno. ¿Y qué objetivos tienes para el año que viene? Ganar el Campeonato de España y intentar hacer nuevos triunfos con el nuevo poni. ¿Y ahora tienes en la cuadra el nuevo poni o tiene que llevar? Pues sí, lo he montado hace tres días. Un día regulín, regulín, sí, porque era mi primer día, eso tiene que acostumbrar la cuadra y todo. El segundo bien me fue muy bien, galopó. Y el tercero muy bien me fue. A ti por lo que veo en los concursos lo que te gusta es salir a ganar siempre. Sí. ¿Y pero con los caballos también o con los caballos un monte diferente? Con los caballos ya corrí la princesa Asturias, solo le monté cinco días al caballo y bueno, hice ocho puntos, no pasé la final por un derrubo. Bueno, la experiencia es un grado en este deporte, ya lo sabes, y muchas veces la suerte. Sí. Pues ojalá que sigas cosechando muchos triunfos y te sigamos viendo. Gracias, adiós.